Tengo otra, ¿no? Vale. Es una pequeña Galil, la verdad. 40 balitas, ¿o no? Mucha cadencia. La de Black Ops 2 me encanta, la verdad. Es que en Black Ops 2, en Dive Rise, he jugado con este arma muchísimo. Uf, y... Muy, muy divertida, la verdad. Porque encima está en la pared y... Pues, vamos. Mejorar en Dive Rise realmente no hace falta. Yo pocas veces he tenido que comprar munición de la pared de este arma. Supongo que ya digo que en Black Ops 2 sale mucha Max Amo, así que... Vamos a probar esta ahora. Es una masa carraca, ¿no? Parece que tiembla un poquito más. Ya veremos. Y lo importante aquí es que te encuentres a uno de cerca y te lo cargues, ¿sabes? Que no creo que lo haga ninguna de las dos. Bueno, la AK sí. La AK fijo. Pero esta ya verás. No sé si solo quedan estos. Estos han muerto por las explosiones de estos, de los cobles, pero vamos, no por el arma. Venga, venga, vamos a pasar de ronda. Hostia, si se me va a quedar sin munición. Se me va a quedar sin munición antes de acabar la... ¿Sabes? Que ya estaba esta ronda media, o acabala casi. Vale, un calabador. Vale, ¿para qué tengo esto aquí si no tengo a los chaval? Pues la he acabado. ¿Dónde está la caja, tío? Joder. Pues la van a tener que ir a la caja, ¿eh? La van a tener que quitar a ese Franco. Eh, eh, amigos. Eh, amigos. Esta me la voy a quitar, no me gusta en el carajo. Me va a mejorar la Olimpia. En honor a Kamir. La veras, ya. Aunque la jugué yo. Hablé de esta arma en la guía de armas, creo que es. Y hablaba de ella... Y mis recuerdos a lo mejor no se acercaban muy bien a la realidad. Yo decía que los ponía en llamas cuando tal. Vamos a verlo ahora mismo. Eh... Pasar de ronda sin mejorar, bueno, sería una tontería, pero... Me daría un poco de emoción. Es por lo que no me gusta esta arma, tío. No me gusta nada. Bueno, prefiero esta otra más. Bueno, vamos para allá, vamos para allá. Vamos a mejorar las dos escopetas. Hombre, la Olimpia mejorar así mola, ¿vale? Pero no... Sin mejorar, uff. Hombre, claro, en ronda de 34, pues evidentemente no va a matar nada, pero... No sé. Ni en rondas iniciales. ¿Por qué se da tan pocos puntos? Que no me merece la pena y es muy lenta, entonces no sé. Pero vaya, allá va. Para adentro. Aquí tenemos a Hades. Y a ver quién sale ahora. Asalto, ya ves. 70 balas y Hades, 62. Bueno. Ah, tengo una peli, voy a ponerla. Vamos a ver qué tal. Vamos, vamos a darle escaña. Parece que dispara, no sé, chicles o nubes de gominola, porque vamos, vaya ruidito. Espera, quieto, león. Ahora, ¿qué tenemos detrás? Stakeout. Digo, stakeout. A ver, a ver, yo quiero una... ¿Dónde estás entrando? Bueno, habría que me matasen y pillar doble tiro, tío. La verdad. Estáis para acá. No pienso pararme en el teatro. Bueno, voy a intentar. No sé si lo he hecho ya, pero... ¿Veis que no...? Parece que dispara gomitas de borrar o yo que sé. Bueno, estoy en disposición de mejorar mi propio récord personal. Que para salir de dudas lo vamos a dejar en ronda 37. 37 seguro porque es la que me marca, pero me marca de 4 players. Y me jode, porque antes tenía otro 37 de 4 players mejor. Que tenía 37 minutos de ronda. Ya sabéis que os marca la ronda en la que caéis. Y el tiempo que habéis durado en esa ronda. Pues tenía una ronda 37 con 37 minutos de juego. Que fui yo el que terminó cayendo. Por no sé por qué. No me acuerdo ya. Hace mucho de eso, la verdad. Fue jugando con unos viris y tal. Y luego jugué otra 37 y que duré... No sé, caía los dos minutos o así. Y es ahora que se quedó. Pero bueno. ¿Qué se lo va a hacer? Estaba yo todo orgulloso ahí con mi 37 y 37 minutazos. 37 minutazos para pasarte una ronda. O sea, bueno, y no la pasé. O sea, te quiero decir. Increíble, increíble. Municiones casas. Si ya me estoy dando cuenta. Es que quiero el grupito para... Hablas con la... Olimpia. Mira, arden. Yo recordaba que había un arma, tío. Veis, yo decía que se quedaban ardiendo y que te perseguían y que iban soltando... Puntos de 10 en 10 según iban ardiendo. Pero no. Ahora mueren igual exactamente que en Black Ops 2. A lo mejor lo he soñado yo. A lo mejor era otra escopeta, ¿sabes? Hay otra escopeta por ahí que no me importa ya nada que me saliera en la caja. Que por cierto, está ahí a buen día. Bueno, ya te hemos visto. No sé cuál de las dos hará más daño, la verdad, pero andarán por ahí, por ahí, ¿eh? ¡Ia! ¡Ia! ¡Ja, ja, ja! A ver si o no mata... O sea, daos cuenta, en Black Ops 2 cualquier escopeta mejorada en ronda... Bueno, es que esto es ya 34, pero hasta ronda 30 suelen matar de... Bueno, estoy hablando de las ejecuciones, ¿vale? Porque a lo mejor de dos tiros. Vamos a decir dos tiros a la ronda 30. Yo no sé los que hay que dar aquí, pero vamos. Lo malo de esto, pues ya ves que pasas la ronda... Pues a velocidad de... Es diferente, tío. No es lo mismo. Me acuerdo... No sé si habéis ido a ver alguna vez un monólogo del falmino y cansado. Estos sumbolistas... Bueno, falmino y cansado, yo creo que todo el mundo sabe quién son falmino y cansado. Y si no lo sabéis, deberíais buscarlos. Pues tengo un monólogo que se llama... Parecido no es lo mismo. Y claro, yo la segunda vez que fui a verlo... O sea, yo, claro, yo la primera vez que fui y digo, vale, vale, pues tiene un título curioso, ¿no? La segunda vez que fui a verlo me di cuenta de a qué venía el título, ¿no? Porque es el mismo espectáculo, pero no es el mismo. Es cambiar algunas cositas y es parecido. Entonces, claro, no es lo mismo. Para que tú no puedas decir, ah, he ido a verles otra vez y es lo mismo. No, 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 no. Parecido no es lo mismo. Pues... Geniales, la verdad. Las dos veces me partí el culo. La verdad es que la primera me partí el culo más, pero bueno, porque los tenía más cerca. Pero... Lagrimones, lagrimones. Merece la pena, vamos. Si tenéis la oportunidad y os gustan los monólogos y nunca habéis ido a ver uno en vivo... Merece la pena. Una tarde diferente, unas cañitas... Bueno, las cañitas... Bueno, lo voy a dejar ahí. ¡Ahí va! Quieto, quieto, quieto. Bueno, pues necesito... Tirar de la caja. Vale, vale. Ya veis que con estas armas, si me encierran, lo tengo difícil para abrirme a paso. O sea que... Uff... No sé, no sé qué ocurriría. Cinco en el pecho le he tenido que dar, ¿eh? Al loro. Y es este anodecito que había salido de la ventana. ¡Ea! 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 ¿A dónde miro? Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. No dejan de salir estos rufianes. Quiero matarlos. Vale, voy a conectar una trampa si no me atasco. Necesito encontrar más, amiguitos. Vale, si tampoco me los mare a todos. Ahí van algunos. Ah, siguen saliendo. Vaya, corredos. Dos tíos en la chola. Tengo que dejar pasar alguno. Vale, voy a avanzar para que me salgan de respawn por otro lado. Ahí, 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 ahí. Uff. Si todavía salen. Cuatro, 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 cuatro. ¡Venga, ya! Es que no me quiero gastar nueve mil puntos en munición para esto. Alternativas. A mejorar esta, hombre. En Origins. Bueno, por cierto, Origins. Pedazo mapa, ¿vale? Pedazo mapa, vamos. Estoy, no subo muchos vídeos porque estoy ahí vito viciado. Ayer me tomé el día de descanso. Ayer no lo jugué todo el día porque dije, bueno, va a jugar a otras cosas porque es que no puede ser. A ver. Tirar de la caja. Bueno, 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 pues yo creo que, uff, yo creo que es que esto debería sustituir. Bueno, media hora, ¿dónde voy con media hora? Bueno, voy a tirar de la caja. Voy a cortar aquí para no extender esto demasiado. Y voy a seguir mejorando armas chorras. Voy a intentar mejorar todas las armas y, bueno, voy a intentar superar mi récord. Así que aquí lo vamos a dejar, chicos. Espero que os haya molado el vídeo. Que lo votéis. Y hasta luego. ¿Qué pasa, gente? Levosquio saluda y os trae la siguiente parte de ya no sé cómo llamará esto, tío. Porque esto no tiene nombre. O sea, esto era un parche para el Kino 2013 y se está convirtiendo en un road to... Supera tu propio récord con armas súper chungas. Venga, va, pues vamos a darle caña. A ver, que no me acuerdo ahora mismo cómo estaba, en qué situación estaba. ¿Voy a tener que abrir aquí o qué? No, no, no. Sí, bueno, ya he abierto. ¡No! Bueno, pues mira. Hijos de puta. Joder, es que eso me pasa. Es que hago pausas, tío, y ya no me acordaba de cuántos me quedaban. No sé por qué estoy entrando aquí. No, no, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto otra vez. Bueno, 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 bueno. Déjame tirarlo, tío, déjame tirarlo. ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Puta mierda! Aaaaaaah